Aguanta el aire, a los Vodmarley, vamos a quemarle, 4.20 a darle, fumo toda la tarde, frutos se comparten Salud mi gente, ¿cómo están? Soy Diego González y este es un nuevo video Bueno, estamos aquí, Diego González, versión volada Estabamos con los cabros, hermano, te lo pago con 4 historias al día Y 3 etiquetas, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cuál te va a dar una historia, Diego González? Uh, no, no te preocupes, los que cobran más son esos, los mueres de pelo rosado Ah, eso, hoy dicen Dicen que cobran caletas y que no lo valen Lo trajo un loco, mi hijo, le pasé una polera para que me cierren y lo siguieron dos locos Oye, estamos ahí con mi compañero, el italiano, Rossinelli, ¿cómo estáis, guachito? ¿Viene calmado o no? Oye, primero en tu canal, ¿cómo no? No, si tú ya sois un ícono de todos los canales de Chile Este cambió la historia del de YouTube ¿El OnlyFan? ¿El OnlyFan? ¿Ha tenido OnlyFan? No, vos vas a suscribir ¿Y qué postais partes del pelo? Oye, pero rosado por arriba y rosado por abajo Lo tenés que averiguar ahí ¿Y vos está ahorita la suscripción? Bueno, estaba ahí con el defensa metalingüística El hijo de futbolista ¿Cómo viene hoy día? ¿Con el push night, doble tempo, estructura? Bien, hermano, me comí unas papas fritas antes ¿Pero cómo te comí unas papas antes de jugar? ¿Ves el descarte? Tenía hambre, tenía hambre Compares que va a ser el relatón ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás, hermanito? ¿Todo bien, hermanito? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hoy día quiero que me digáis chupete febril ¿Chupete febril entonces? ¿Chupete febril le pegó golazo, ah? Eso, o grave, o si le di in febril Si le di in febril Bueno, todos los pelados que existen, hermano Uuuuuh Ya, oye Oye, si volvemos a perder No subimos el capítulo Hermano No te enojí Súbalo nomás Súbalo nomás Aunque perdamos Obviamente Vamos a saludar Hoy día es el día Oye, estamos con Esteban Efraín Paredes Quintanilla ¿Cómo estás, capitán? Bien, ¿usted cómo está? Bien, pues Oye, hoy día si perdemos de nuevo Ya sería tercera vez yo Pero es que el último partido Antes del campeonato Así que Da lo mismo Para preparar Da lo mismo El campeonato El Kale de Sistud Esto es un amistoso Estos son amistosos Oye, ¿por qué andan a comprar la nueva? Están bonitas A ver, las sí Están buenas Ay, ¿está bordado? Está bordado, hermano Ah, no Ah, oye ¿Por qué hice Nectar FC Para no tomar? Para que déjugo ¿Cómo estás, mi chanchito, precisamente? Mira, papito, mira Nooo Krillin Krillin Avatar Avatar DJ Mente DJ Mente Todos los que dijo Están ahí inscritos en el posto No, están todos ahí Sí Mientras no me digan Junior Fernández No Chupetezazo No, hermanito Le puedo dar ventaja Hoy día A ver si fueron a ser algo Porque ya te he humillado dos veces Sería la tercera Sería la tercera Así que hoy día Ojalá que le pongan bueno, hermano Si no está muy fácil la cosa Venimos hoy día con otra mente Ah, ya Esperemos ¿Cómo está mi guachito lindo? Bien, se ve nítido mi guachito Estaba ahí con el sultán Hoy día ¿Qué promete? ¿Qué promete? Lo que salga, ¿no? Lo que salga Nunca prometemos nada Así que lo que salga Ah, ya Un hombre humilde Sí, pues Ya, ya ¿Y qué pasa con cebolla? ¿Por qué no vino el bodoqui? No sé Teníamos el problema Ah, pero si no está bodoqui ¿Este juega? ¿O son 11 meses? Sí, no, sí, igual juega ¿Sin bodoqui igual juega? Sí Ah, ya, ya Separado también son Juntos se complementan bien, sí Ahí está Ese fue El que nos cortó Los tres Ahí está Oye, ahí estamos con mi hermanito No te veía desde Desde esa vez que me cortaste el pelo Desde que nos pelamos Oye, sí Me da un hueado galeta, hermano La mejor melón con vino Crillin Arquera Shaolin Soccer DJ Mendes Crillin La esposa de Will Smith Una esposa de Will Smith Billetera El Razer Ya no Lo tengo más Más sobrenombre, hermano Pero ¿Pero feliz? Sí, me siento bien, hermano Sí ¿Te gasto un peso encima? Aparte que por ejemplo Tía fe al box Yo hago boxeo Soy sparring de los muones No, no pego yo Hacia los muones No se le enreda el pelo Y llegué y todo así ¡Ah, se cortó el pelo! Y yo dije Que no me lo cortó El tres porcentaje Me lo cortó Se oye, pues yo no muevo ¡Ah, Italia! Hoy día déjense perder Manos, sí, de hecho Venimos poquitos Así que Sí, hoy día es la opción Esperamos darlo todo Como cada partido Esperemos que estas poleras Vengan mufadas Sí, de hecho Vienen hedionda Oye Oye Y fumar un pito No, no, fumé un poquito Pero después podemos fumar algo Ah, ya, porque yo por ejemplo No fumo cuando juego Porque si ya soy malo Volado Perdón Ah, ya, si no Yo vengo a distraerme No, así Ya, pero el día no nos peguís No, si no le puedo pegar así Ya, ya, muy bien, muy bien Oye Vamos, vamos Un mendigo en la cancha ¿Cómo estás, brother? Saludos para toda la gente Todo bien, por hermano Todo bien ¿Qué promete? A ver, a ver 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 Oh, pero se ve más borrosa Yo creo que te hay que limpiar ahí la cámara Son los famos Las apulentas, güey No, güey A ver A ver Mira, güey No, pues ahí cambió galeta Mira Hola Hola, ahora sí Hola, ¿cómo estás? Aquí Apocalipsis Cristo Febril Matarte un saludo Un abrazo cariñoso para ti Que te vaya bien Aquí estamos Aguante Colo Aguante ahí toda la gente Te capaña Un abrazo enorme Y que Dios te bendiga siempre Vale, mi chanchito Vale, hermanito ¿Te veo a quién viene llegando ahí? Buena, buena ¿Quién viene llegando ahí? ¿Cómo está, mi guachito? Lindo el crack de crack Ah, no Ah, no Uy, ese qué güey Este fue al Armani Manzana Scorfitá Oye, esa tabri Este con esa guay me dice ¿Qué hace a mi sangre? Yo pienso que el agua era blanco Y tiene pura sangre ¿Cómo está? Este es pura sangre Oye, le prestáis eso al relator Va a parecer manzana confitado ¿Estamos preparando algo hoy? ¿Vamos a ver algo, no, Barbelo? Vamos a hacer algo para todos los equipos Así que Oye, este es un relator Siempre un pedo que al culo Tiene que tener un sapo lindo al lado Oye, Cristo Febril Me tiene que acompañar un ratito La transmisión Sí, cuando yo salga Lo han pedido mucho, hermano Mucho, mucho Sí, cuando yo salga Lo que pasa es que no sé qué hacer ahí Pero ahí se... La cuesta de humor, por rey Vamos a intentarlo Le pone ahí el cebolla Y la wea ahí Vamos a intentarlo A ver, vamos a cachar aquí A ver, vamos a cachar aquí Que tengo los nombres, Roque A ver Ah, por lo menos fue gol Pero fue chanta Así que na, po Ahí vamos a ver ¿Qué opina la barra de acá? Ahí están los caros ya formándose Oye Si te paso un rasta Ya no te quedas, no te quedas, no te quedas No te quedas Oye, tía, déjate hacer un gol No, no, no Llevo dos partidos Pero inténtalo Esta vez, pero inténtalo de verdad Vengo solamente a hacer De lo mismo que perdamos Yo quiero hacer un gol Es sacarme la mufa Oye, ya Hoy vamos a hablar de acá a la barra ¿Cómo está mi guachito? Saludos hermanito Aparte de los volados que hablan A mi chanchito Hola Oh, Murci Roja Saludos a los cabros Buenas hermanito Bacán mi chanchito ¿Cómo está el cabro? Buenas, buenas hermanito Aquí está ¿Capitán hoy día o no? Ah, me aburrieron ¿Sí? Oye Si ya los ganan hoy día Tres veces a Crypto Free Hijo total ¿Qué juega te cortamos ahora, amigo? No, no tengo nada, mo No, no Subliminalmente la gente Hay copines Cabros, ¿qué le cortamos? Hoy día yo vengo No vengo a ganar Vengo a hacerle un gol A ese huevado Oye Yo Me dijeron que los cabros Pegan a alta pataza Y que yo me voy a poner canillero Sí, igual vengo a canillero Sí, no Hoy día Hoy día ¿Quién gana? Así, sinceramente Humildad Dicen que Atlético Comedia Es pura humildad Y que habla en la cancha No, hermano Nosotros hablamos Y calladito ¿Sí? ¿Y cómo están para el campeonato? No somos para mofar nada ¿Para el campeonato cómo están? Con ganas Tenemos ganas ¿Sí? ¿Qué suceda? ¿Sí? ¿Lo que suceda ahí? Sí, qué suceda ¿Quién es el equipo A ganar Radio Carolina? Dicen que son buenos Dicen sí La semana pasada jugamos con ellos, hermano Desastre Nos ganaron así como por Pero vinieron Oreo FC Con las altas galletas No, hermano Surtido 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 Están llamando ahí al amigo Dale, cabros Grito, grito Vamos Atre... Ah, yo soy del otro equipo Ya, vamos a dejar la cámara acá Que después si perdemos Dicen esto cambian a puro grabar ¿Cómo está mi chanchito precioso? ¿Cómo está mi mamita? Hoy día, hermano Prometo, prometo hoy día, hermano Te lo juro, hermano No, yo sé que sí Hoy día, hermano Te lo juro Bajo en la vida, hermano ¿Cómo está? Sí, hoy día, hermano Lo sacamos toda la mufa Chavos Chavos van a hacer Después que juegue con el pico Y no me venga nunca Arranca el fútbol Y viene con Rubén Rubén jugando con Donald Trump joven Donald Trump joven ¿Quién es? Diego González Poniendo todo el YouTube Todo el copyright Para que la tenga paredes El central, el central Pero hoy día no ando solo Ando con... Medina, relatores Estamos completamente en vivo Tenemos un tremendo partido Estamos junto a Cristo Febril Comiéndola en vivo en directo La salida es de paredes La tiene paredes Tocaba para Cebolla La pelota es muy larga Será lateral Y va a sacar, Rubén Oye, ¿qué veo hoy día en el partido? Yo... El estadio está pelado, ¿eh? Oh, está pelado el Cristo Febril Basti, Corbalán Pisando la pelotita Resolviendo desde el fondo rápidamente Jugando para Rubén Este es Rubén Que quiere sacarse algunas marcas Pero tiene que retroceder Para jugar con Diego González González Basti Corbalán Cuidado Yojancito Este es Diego González Basti Corbalán Y si le damos un pase Al Cristo Febril Para que relate Y ahora que enviene Atletico Media Y era golazo Pero River estaba ahí Para cerrar la boca Barras, barras Mientras va pasando Mi compita Esa, esa Uy, una manzana Con fita Y va, va saliendo ¿Quién más? Que meta lingüística Poniendo la estructura Y viene Diego González Cambiando de banda Para Rubén Rubén Poniendo el rodelindo Román Todo lo que aprendió En el barrio En San Joaquín Y viene Diego González Germanini Y este es Basti Corbalán Y que le ha parecido El partido Hasta el momento Cristo Febril El Pelá Febril Hasta el momento Ni uno de los equipos Ha hecho daño Se puede ver Que hay un poco De desorden Ya puede ser Por como está la cancha Pero ahí viene Uy Ha tenido dos claras El equipo de Atlético Media Y espero que Los artistas urbanos Despierten Porque si no Va a ser otra derrota Vamos a ir con El balón Por el sector izquierdo Que van a preparar Cuidado Que va arriba El cabezazo La plata que queda picando Va saliendo Diego González Acá está Diego González Se ve que le mete Primera, segunda, tercera Cambia, cambia Este Diego Ahora va perdiendo Con el Neno Neno Balón por el Cebolla Que buscaba el largo Jiménez La tiene Pinilla Le pegó Está River Partidazo el que tenemos El día de hoy Bien el cabezazo de Cebolla La pelota que va quedando Por aquí de venir La pelota La pelota Con el chococito Que tiene el balón El cabecito Le pegó Dale, dale El artista urbano Los artistas urbanos Que se van acercando Y acercando El partido está intenso Estamos por ahora Cero por cero La va a luchar Diermarini Vamos, 2-0 Un cero por cada lado Hola, vamos Vamos, chicos 25 años Diego González González Con Basti Corbalán Que juega Sutil Que juega con clase La pelota En larga Riva Vamos Vamos Que se va quedando Con el balón Y va saliendo Rapidito 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 Como diría Yolito Yolito Este de Pinilla Que toca Y aparece ahora Cebolla Rebloqueando Dentro del portero River La pelota Le va a caer Otra vez Atlético Comedia Atlético Comedia Que le daba Está acercándose Partido intenso Crito Febril Rubén Rubén Tocando ahora Con Diego González González Con Johancito La tiene Johancito Va pidiendo Germanini Aquí estoy Aquí estoy Ultrasono Y sigue Germanini Ganando en la mitad De la cancha Le mete en color Germanini Jugando muy bien Atrás con el portero River Este es River Ahora jugando con Diego González Tenemos entretenido partido Está muy intenso Por ahora estamos Cero a cero Cero a cero Paredes Que linda apertura Para Cebuña Uy De Dios Vamos Aparece Rubén Que va trepando Encarando Jugando para Johancito Que linda pelota Para Romero Cantamos Está el primero 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 Vamos a Valdivia Buscando Abriendo Abriendo Tenés espacio Hombre Hoy día Barbero Yo tengo un poquito más tranquilo Las instrucciones Tiene Germanini Que linda pelota Está Meta lingüística Está volado Está volado Está volado Mi compadre Lo gano hoy día O no Hoy día va a ganar Pasando Hoy día va a ganar El primero lo perdimos Todavía metimos A uno de los malitos Arbia Cuidado Ya viene Germanini Ya vamos a ir Con Barbero Exótico Germanini Barbero Exótico ¿Qué crees tú Que tiene que mejorar El equipo rojo Para poder lograr Delantera Delantera Falta que no Menos gambeta Falta Carlitos Junior ¿Se había anotado? No sé ¿Por qué no llegó hoy día? Mi compadre Carlitos Le mandamos un abrazo Que está preparando Un evento maravilloso Ahí con los niños Cuando jugaba Nuevamente Metalingüística Cruzando la mitad De la cancha Bien pegado a la banda Quería combinar Se enoja un poquito El Basti Corbalán Paredes Hoy el partido parejo Sí, nos han hecho daño Igual Un golcito acá Primero que marque Va a ser la diferencia Ya que está Más apretado Que el pego de cita Pero Lo que sí El Cebolla Es más peligroso Que la mayo casera ¿No? Es rapidísimo Cuando Cuando juega con Cebolla Qué linda pelota Pero atento Está metalingüística Como que siento Que a Cebolla No la han entendido En el partido Voy a confundir Con una Es una charrillana Así se oye Diego González Uy Cuidado Gool De Tretico Media 1 a 0 1 a 0 Chimbazo Sando en paso Nada que hacer Rivel Estamos juntos A Barbera Exoto Que le tiene Este gran partido Avanza Rubén Le pega a Rubén Le pega a Rubén Le pega a Rubén Que en el empate El equipo del Geno Urbano Ganando muy bien Avanzando con todo Ahora No lo que tiene No lo que toca Ahora con Cebolla Que ha hecho un buen partido Un buen cometido De Cebolla El toque ahora Que venía Ah Allá agarró Todas las técnicas Cuando viene el disparo De metalingüística Buen remate Estuvo cerca Metalingüística Se complicaba Basti Corbalán Que Que se lamenta Cuando viene El pelado febril Viene El pelado febril Ganamos ahí cabros Ganemos aquí Viene el pelado febril Señores Está en el terreno De juego Cabellita de Coya Corriendo Y pidiendo el balón Rápidamente Rubén Ahí está Zinedine Febril Pidiendo el balón Me dijo Zinedine Febril Perfecto El chiquitito Que juega Ahora con crea A la presión Va el chupete Va el chupete Febril Tiene Cebulla Era pedazo de gol Le dio fuerte Le dio potente Llegó otra vez El equipo de Atletico Media Que queda el segundo No cero Tiene Febril La sacaron de la línea La sacaron de la línea Cuando la pelota quemaba Y viene avanzando Con todo el equipo De Atletico Media El cambio de frente Le va a pegar el chiquitito Que le metía A meter caliente Y va saliendo ahora Mastico el balón Que le saca una Se saca dos Se saca tres La pelota va a tocar Dice Cebolla Y será lateral Para el equipo de Atletico Media Va sacando a Cebolla Que va dejando Ahora para Crea Que creaba Un remate Rasante Y sigue llegando El equipo de Atletico Media Johansito Mastico el balón ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo está Rubén? Cuida ahora para Diego González Que está abierto Por el sector derecho González Que mete la pelota más A media altura ahora Ganando Paredes Viene Paredes Que pedía Absolutamente libre La pelota Que no la canta Que gane Paredes Que se lamento ¿Qué talcito? Esta Diego Sales La quiere Chupetito Febril Pero es el pelota Montesinos A Krilin A Krilin ¡Viene Diego! Quedó con los pelos parados Cristo Febril Estuvo cerca El equipo rojo Estuvo cerca El equipo urbano Ay, ay, ay Hicieron falta Diego González Tendremos kilo libre Al parecer Este con Crea Y va la presión Y la presión De Krilin Febril Y juegan ahora Con Pancho Animador Este es el Pancho Animador Paredes Crea Otra vez con Pancho Animador Jugando ahora Por la banda derecha Cuidado que Crea Se va complicando Pinchaba esa pelota Metalingüística Pero no va a poder Tener el balón Por ahora El equipo rojo Dejora para el portero Que sacó rápido Buen control Estaba para el Cebolla Sacó muy bien Diego González La dejó Arriba Cuidado Que va a llegar Otra vez el equipo De Atlético Venga intentando Ganando a Rubén Que le mete Pechito Que le mete Pechito Que esconde el balón Que ahora Recibe la presión Intensa De Cebolla Y va a jugar Diego González River Se equivocó River Y viene Cebolla Que le daba Intercepta Muy bien Rubén Y será otra vez Para el equipo De Atlético Media Que va por aire Desde atrás Venía un cabezazo Estuvo Estuvo otra vez La oportunidad Estuvo otra vez La chance Para el equipo De Atlético Media El que le mataba Era Rubén Y ahora viene El contraataque Con Basti Corbalán Se diluye un poquito Pero la tiene Basti Corbalán Inventando un parque De diversiones La hizo bonita Va a ser un golazo Febril Gol Del chupete Febril Arrasó Con todo El portero Que no pudo Hacer nada Cristo Febril Absolutamente libre Movimientos tácticos Tremendos Entró con mucha chispa Este hombre Anotó Febril Estamos 1-1 Cría Jugando para Rubén Rubén y el portero Pancho, Pancho animador Que tiene que animar A sus compañeros Que han recibido Un golpe fuerte Un empate Que puede ser Cascendental Para el equipo rojo Que se puede levantar En el partido Y como en esta jugada Que va con Febril Que linda Para meta lingüística Pero ya había pasado El meta Jugó para Rubén Y la gana Y como que se empieza A meter Y enchufarse Va a ser el partido El equipo rojo Rubén Rubén Febril Que linda pelota Johansito Hay una falta Pelota para Bastián Basti Corbalán Que hoy día no vino Con la espichita Pilar Pero igual Quiere armar Un bambito De barrio En el sector Del equipo De Atlético Media Atlético Media Que le puede pegar Gol 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 Del equipo De Atlético Media Dos a uno Dos a uno Dos a uno Dos a uno Reiteramos Estamos dos a uno Para los que se vienen uniendo Al este estreno Que estamos compartiendo En el canal De Cristo Febril Nano Saco Nano Crea que metía un taco Y aparece Rubén Dale 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 No tenemos el nombre Número 9 Pero le pega potente Le pega fuerte Bueno Diego González Cristo Febril River La tiene el portero River Que sale con pierna derecha Cristo Febril Johancito Atlético Media Ganando ahora el balón Con Nano Avanza Nano Solo Solo Sacaba de acción Johancito Y las ¿Cómo están las papitas? Rivero exótico Tan buena Un 7 Nuestro amigo Dino Ahí también Le mandamos un abrazo Viene Paredes Paredes Diego González Y ahora sí puede hacerlo Todo un poquito más rápido Le puede meter un poquito de velocidad Metalingüística Que va tocando ahora Para Cristo Febril Cristo Febril Para Rossinelli Y si le pega Rossinelli Puede ser terrible Prefirio ahora Con Cristo Febril Que se va complicando No puede ahora Va ganando Paredes Atentos porque Viene Metalingüística Rubén 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 como enrode lindo La puso abajo Esquinado Fuerte Potente Nada que hacer el portero Nada que volar Porque fue un golazo De Rubén Y esto es auspiciado por Kepchu Papita Con Kepchu Directamente ahí De al frente De la tía Están buenas Están muy buenas Y del pare Barbero Exótico Vuelvo a reiterar Va a tirar un temazo Ahí para que todo Venga la guanachita Y vamos a armar Una sorpresa también Puede ser Porque no Cuando viene Cristo Febril Rubén Toma Toma Rubén El marcador está Dos a dos Johancito Johancito Abre con Rubén Cristo Febril Rossinelli Izquierda zurda Rubén Como que El ingreso de Rossinelli Le entregó Algo importante Al equipo rojo Más velocidad Más concentración Quizás Bueno Paredes Paredes Y Pancho Animador Cuando viene Cristo Febril Cristo Febril Para Rubén 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 Lo cantó Que cerca Estuvo Rubén Que cerca Estuvo Rubén River con meta lingüística Va a esperar Y va a generar La pasada Que linda la hizo Llevándose un poquito Por la banda Cebolla Aparece Cristo Febril Mece el brazo Que sí Que sí Que sí Que no Que sí Febril Y lo cierto Es que sacó El equipo de Atlético Media Uy Nano Pancho Animador El portero River Le va a quedar Cebolla Cebolla Basti Diego Johansito Rubén La tiene Rubén Uy Se equivocó Rubén Muy atento Muy atento Está River Atentísimo El portero Rubén Germanini Este Germanini Paredes Cuidado Peligro 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 Gol 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 De Atlético Media Es el 3 a 2 3 a 2 Está ganando El equipo Que ataca De izquierda A derecha En sus visiones Tocó para Germanini Que está muy lindo Germanini Cuando el portero Pancho Animador Decía No Y para que esté Grandido Cebolla Que jugaba Johansito Diego González Enquerezo Basti Corbarán Que quizás Necesitaba Un tiempo Para reflexionar Para pensar Y entrar De mejor forma El chupete Es febril Ha mejorado Bastante Grita febril Buen partido Para él Hasta el momento Este es Basti Corbarán El Ferrari Mami Aquí en el Ferrari Combinando Aparece el Ferrari Va a ser un golazo Lo canto Lo canto Lo canto Lo canto Está el empate Está el empate Dejó para Filito 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 River Que no permite El 4 a 2 Rubén Germanini Germanini Pégala Le dice Basti Mordigo Que bien Que bien Equipo Que dio Basti Asegúrlo En la batería Me parece Pero está llegando El género Relatando el partido Para el canal De Valor Sacará Cristo Febril La pide Diego González Quiere hacer Todo seguro El equipo Del género Urbano Rubén Araneda Araneda Con el sombra De Rodenito Román Pelota arriba Pancha Animador Que se va quedando Asegura Atento con el balón Filito Filito Que linda La hizo Se atrevió Filito Y viene Basti Y viene Basti Y Johansito Lo cantamos Lo cantamos Que tapadón Que tapadón Del portero Estuvo increíble Estuvo espectacular Para sacar esa pelotita Vendrá Basti Corbalán Va a sacar rápido Para Johansito Le va a pegar Johansito Se toca su tiempo Ven a comentar Febril 3 a 2 Está bien partido El partido De acá afuera Se ve fácil Pero Esto está brijo Porque está pasando Lo mismo de siempre Que el arquero Se está luciando Nosotros estamos Pegando al medio Débil Estamos un poco Ya desordenados Porque no podemos Como armar La jugada arriba Si En pocas palabras Los goles Que han hecho ellos Han sido de errores De nosotros Pero le estamos Pegando muy débil Y Nada Este es lo bueno Que tiene Atlético de Media Que el arquero Ataja alto Y a medida De que nosotros Vamos perdiendo goles El tiempo va pasando Y eso Después No podemos jugar en contra Si no empatamos pronto Dale gol Dale gol Buena Y para que no le peguen Débil Como a poroto Conrila Tansito Crío Acima Corbalán Sigue nomás Corbalán Ron Ron Ferrari Señores Sigue Corbalán 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 Mira acá Vamos cabrón Que sale ahora En esta jugada Sale vamos Venga 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 Quiere igualarlo El equipo del Geno Hermano Diego González 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 Johancito Johancito Rubén Que se saca una marca Casi toca para Diego Basti Me parece que se ha complicado un poquito el equipo del Geno Los balón Tomaron la decisión para rematar Está intenso el partido Está bravo Viene Johancito ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Pajarón! ¡Bastado! ¡Totos que les hablo cuchillo en la carta Un mundo para ahí Estos peos Ya en la coche Tu mal te vas No lo siento Amigo El doctor Cuidado Te veo que le jalamos En la coche ¡Gol! 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 Filito Todo puede pasar Ha mostrado buen nivel Me parece la equipa de Geno Urbano Ha tenido algunas complicaciones Pero no es impedimento para ganar el día de hoy me parece Se está acercando cada vez más Sacaracrea ¡Pelota para Cebolla! Saludamos a la Liga MySoccer Le mandamos un abrazo a los amigos Vamos a estar muy pronto por allá El 16 Y el 22 El 16, el 22, el Liga de Maizóquer. Uy, uy. Ay, 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 anotó. Gol. De 35 y medio. Un remate. El portero que no la vio venir. Johancito. ¡Eso es, cabrón! ¡Pasaba la mitad, pero viene el arco! ¡Mira, mira ya! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ya, recupera! ¡Cupera bien! ¡Mira, dale, dale, dale! 4-3. Seguimos 4-3. ¡Goles van, goles vienen, goles van, goles vienen! ¡Llegó Germanini! Viene el contacto que no la máquina va a sacar. ¡Muy bien, Diego González! ¡Cuidado con las camaritas! ¡Dorgarón! ¡Dale, dógarón! ¡Demete los chiches! ¡Buena, buena, buena, mi hermano! ¡Rubén! ¡Salió Germanini! ¡Entró Cristo Febril! ¡Entra el diablo! ¡Veremos cómo anda! ¡Y su bola! ¡Basti! ¡Fuerbalán! ¡Rum, rum! ¡Sigue el Ferrari! ¡Mame, avanzado! ¡Va a ser el Ferrari! ¡Cristo Febril! ¡Febril para Johancito! ¡Johancito para Cristo Febril! ¡Se va complicando, crea! ¡Rubén! ¡Le quiere pegar! ¡Que no, que sí, que no, que sí! ¡Va con todo ahora! ¡Cristo Febril que hay detrás! ¡Lagando la pelota y jugando para Rubén! ¡Está en seguida partida! ¡Estamos 4-3! ¡Está ganando el equipo de Atlético Media! ¡Rubén! ¡Araneda! ¡Crea! ¡Crea! ¡Cristo Febril! ¡Se sacó la chucha Febril! ¡Ahí está Febril, muestra, muestra, muestra! ¡Está en el piso Febril! ¡Cuidado que va Basti! ¡Va Corbalán! ¡La tiene el Basti! ¡Linda jugada! ¡Línea de fondo Corbalán! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Lo tuvo Corbalán! ¡El zurdazo! ¡Ya Rubén! ¡Ya Rubén! ¡Ya Rubén! ¡Rubén! ¡Escrito me saca de atrás! ¡Sacará Crea! ¡Bueno juega bien! ¡Juera para acá bien! ¡Rubén! ¡Va ganando Johancito! ¡Johancito que va! ¡Viene el empate! ¡Viene el empate! ¡Viene el empate! ¡Ya está jugando el campeón! ¡Va ganando el compañero! ¡Va! ¡Va! ¡Jugando el campeonato exactamente amigo! ¡Por este caso! ¡La liga cuando! ¡Los muchachos no tienen el empate! ¡Están jugando ahí! ¡Le ha ido bastante bien! ¡Va al tercero! ¡Abrazos! ¡Abrazos! ¡Jugando Cristo! ¡Febril! ¡Febril! ¡Arriba con Basti Corbalán! ¡Se acaba desde el fondo el equipo de Atlético Media! ¡Y viene Rubén! ¡Que toca para Filito! ¡Filito! ¡Escondiendo el balón! ¡Muy linda pelota! ¡Para Crea! ¡Estuvo! ¡Estuvo en 5 a 3! ¡El partido que avanza! ¡Ya avanza el reloj! ¡Co-re, co-re, co-re! ¡Y el partido que por ahora es dueño de Atlético Media! ¡Pero... Diego González quiere decirlo porque de Arenda Rubén ¡Golazo! 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 del género, limpió todo Diego González, 1, 2, 3, permiso, aquí vengo yo, dijo, y tocó para Rubén, está el partido igualado, 4 a 4, y la respuesta rápida, y el 5 a 4, Cristo febril, johancito, johancito, saludo, dale, 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 está esperando a Rossinelli, Rubén, 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 la pelota arriba, gol, gol, igualados, el partido está todo igual, sí amigos, amigas, están 5 a 5, peligro, 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 porque se metió en el partido otra vez el equipo rojo, jugando ahora con Rubén, la tiene Rubén, pasando Rubén, gol, 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 rum, rum, sí, el Ferrari, baby, anota para el equipo de género urbano, anotó el Ferrari, tremendo pedazo de gol, en una noche panque, en una verdadera noche panque, anotó Basti Corbarán, dos seguidores. Diego González, estamos en vivo, en directo, ¿y cuál es el marcador? 6 a 5, 6 a 5 para el género. Cebolla, no se ha ido la pelota, Rossinelli, muy bien, Diego González, al piso, otra vez Diego González, cruciéndose Diego, al piso González, otra vez, acalambrado y todo, sigue jugando, 6 a 5. Rubén, Rubén, va a ser un golazo, solo lo que dice Cantarante, pero era un golazo, no tuvo Rubén. Paredes, quiere esperar las cifras, el equipo del género urbano, el equipo de los cantantes, de los entrevistadores, de los talentos y el equipo de Fusion Humor. Cuando lo gana, sí señores, lo ganó el equipo rojo, lo ganó el equipo de los talentos urbanos. Vamos, vamos, vamos a seguir ahí a los muchachos, vamos a ir siguiendo a los jugadores, vamos a tratar de entrevistar un poquito Meta Lingüística. Ganaron por uno, compita, ¿qué te pareció el partido? Como dijo Torito, ganar es ganar, cabrón, y se sudó, se sudó la gota. Ya veníamos con una historial negativa, así que hacía falta en las historias, ahí feliz, feliz. ¿Cuál fue la clave? Yo creo que la clave, que en el momento que ellos estaban separándonos, nosotros nos dejamos caer como la distancia, y pues con más garras todavía, y ahí lo logramos hacer. Así que feliz, ahí sirve de entreno para el miércoles, para que la gente... ¿Diga el condo? Diga el condo, para estar bueno, no estaba contra los punteros, así que se viene. ¡Adiós! Ahí está Germanini también, vamos a buscar a Germanini, vamos a estar aquí con Germanini con Quinta Febrera. Bueno, bueno, aquí estamos, el Falcón hoy día, Falcón. Falcón, el día de hoy es el chupete y el Falcón sin pelo. Germanini, ¿cuál fue la clave para ganar el día de hoy? La calma, la calma, la calma, la calma, la calma, la calma, que va a salir, y se ganó, y se ganó. El miércoles, el miércoles es un partido importante, así que vamos a apoyar, apoyar el miércoles. Oye, a Germanini, la pelota, apoyar, amigo. Germanini, ¿dónde el partido al miércoles? ¿Dónde? ¿Dónde el partido? En la avenida Maratón, al lado del estadio Nacional. Al lado del estadio Nacional, así que... Para que vayas, para que vayas. Para apoyar, ahí está Johancito también, de tremendo partido, amigo. Se pasó, ¿cuál fue el mejor momento del partido, crees tú? Todo. Hiciste un golazo allá en la banda izquierda, ¿eh? Sí. Un chimpazo arriba. ¿Para qué ese fue el más clave? Vayan, vayan, a ver, estoy todo, el de Raona, el que tengo ahí. ¡Epa! ¡Vasti! ¡Vale, vale, vale! Tenemos también a Basti, ¡ve, oye! Por volar. Oye, dos goles. Además, tú un bambito de barrio en el área, dijeron. Sí. Millonaria. Mandémosle un abrazo a la fichita. Un saludito para mi mami. Fichita. Por ahí te estás, por llegar, sí, te la mandé la vida. Ah, ¿en serio? Ahí le vamos a grabar. Así que ahí le voy a hablar, le voy a hablar a la brita. Oye, Basti, dos goles, ¿ah? Sí, lo último. Lo bueno. ¿Qué onda? Con eso nos ganamos. ¿Por qué se dio ahí? Bueno, es que jugaba muy atrás, hermano, el equipo de nosotros. Nos tiraban, faltaba un tratero ahí para que nos moviera más, porque yo no... Estaba muy atrás jugando, hermano. Oye, ¿y el polerón? Ah, es que era la de pícoro. Cuando se saca la cago y toda la jugada. Oye, una consulta. Dejémoslo claro al tiro en cámara. ¿Qué pasó con mi comparito Carlitos Junior? Tuve un evento familiar. Calla. Andaba chupando. Cumpleaños. Cumpleaños no, tenía un cumpleaños familiar. Sí, me dijo a mí, me avisó. Así que por eso no vino. Le mandamos un abrazo a Carlitos Junior que va a organizar un evento, ¿ah? No sé si Basti va a estar ahí. Sí, sí, vamos a estar ahí. Eso. Estaba encantándole a los niños, a la gente linda que siempre apoya todos los días. Tío, rey cojo, lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo. Bien, meta. Vamos a ir donde los cabros también. Vamos a donde el Seguro. Hasta que se logró, papá. La tercera es la vencida. Tuvimos la primera, perdimos con ellos. Después yo traje a mi equipo. Nuevamente perdimos. Y hoy día a pura garra, porque no sé si sea fútbol, porque los cabros estaban ahí. Se vinieron con todo. Me tocó entrar ahí, hicimos un golcito, que fue a la web, pero valió la carreta. Después ahí los... Ahí está Paredes también. Ahí está Paredes. Capitán de la... ¿Qué pasó Tético Media? ¿Por qué no se ganó hoy día? Nos soltamos el medio. Nos soltamos el medio. También el partido estaba bueno, pero soltamos el medio. ¿Qué crees? Sí. Me sacaba un grantero, digamos. Sí, no, estuvo muy bueno el partido en realidad. Podría haber ganado cualquiera, hermano. Pero esta vez nos... ¿6-5 salió? 6-5 y esta vez, hermano, nos tocó a nosotros. Pero nada, uno de los partidos que nadie ha disfrutado. O sea, ¿cómo seguir en el campeonato? No, el campeonato se viene bueno, hermano. Seguir en el campeonato. Está bueno, está buenísimo. Algo estamos preparando, algo me han dicho. Cebollita. Cebollita, ¿qué pasó en el partido, compañero? Uno se pudo, uno no ha sido el fútbol. Viste, a veces se gana, a veces se pierde, a veces se pierde por el bocoy. Pero ya no llega. Ahora me voy a devolver el pelo, bro. Sí, a veces se va a ir. A dime dónde lo vas a sacar. Aquí con el toque está, me quedo como bonito, crea. Crea. Oye, siempre juega bien, pero hoy día no se pudo. ¿Qué es el fútbol? No, no, no. Así como ya. Venga, vos de fútbol. Bueno, la verdad que el profe quería un puesto que yo no juego. Lateral, izquierdo. Yo juego al medio, pero nada. La verdad es que el juego al fútbol es así, hermano. A veces estamos conectados, a veces no. Hoy día los chicos le metieron. Así que nada, ganaron súper bien. Nosotros nos faltó un poquito más de corazón, quizás, para más mejor. Esa es la crítica para tu equipo. Sí, no, pero estamos claros, estamos claros que hay cosas que mejorar. Todos los partidos se aprenden de algo nuevo. Perfecto, estamos ahí con Crea. Estuvo en el festival de Viña y los compañeros. Sí, que van a jugar. Creemos ahí al Barbero Exótico. Quizás el Cebollita, nos va a sacar una fotito, todos juntos. Ahí el compañero River. River, River. Partidazo, ¿ah? Hola, Carla. Las atacadas, tuviste algunos problemitas ahí, algunas jugadas, pero es obvio. Es obvio, yo soy arquero también y me paso también, así que no te preocupes. ¿Qué fue lo mejor que mostraste en el partido, crees tú? No, no. O sea, la jala, la arquitectura. Vamos a ver con los cabros, aparte, va a ser el primer partido que juego. ¿Primera vez? No es fácil. Sí, güey. Estaba jugando antes, cuando la ficha se sacó en un equipo, pero no es lo mío. ¿Pero te sentiste cómodo hoy día y mostrarte tu mejor nivel crees tú o falta un poquito más? No, no, el mejor nivel. Jugamos ahí, no, hoy día, pero ahí vamos a ir. ¿Para la otra, podemos ver a un River aún más sólido que hoy? Ahí está mi compadre River, vamos a ir todos a la fotito, entonces. Vamos a sacarnos la foto, por el paredes. Sale nomás, pudo. Ahí va a salir. Está ahí grabando, ahí va a salir la foto. Ahí no puedo salir. ¿Pensamos salir la foto con nosotros, pues, hermano? Ya, ya. Chao, chao, chicos. Ahí graban un mamá, neto. ¿Qué la vas a sacar? Ahí a la liga. Ahí la van a sacar, cabrón. Manito, ¿puedes sacarme la fotito? Te da la... Oye, la foto, la foto. ¡Hola, Nico Peri! ¡Hola, Nico Peri! ¡Hola, Nico Peri! ¡Murado, que se gana aquí! Vale, Guffine. ¡Oye, cabrón! ¡Ahora, venga, acá, hermano! ¡Exótico! ¡Exótico a la foto! ¡Exótico! 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 ¡Ahora, Mati! ¡A ti capaz que la luz, vamos! ¿Quién la vas a sacar? Ya, la foto en ahí, ya. ¡Oye, cabrón! ¡Oye, la foto! ¡Mierda, eh! ¡Esa que ha gustado! ¡Oye, cabrón! ¡Oye, la foto! ¡Oye, la foto! ¡Oye! ¡Oye, la foto! ¡Oye, Adi! 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 ¡Si no es culpable, es el negro, güey! Bien el equipo, bien el equipo, bien matado. Lo hace esta forma. Ahí es el Cristo Febril. Cristo Febril. Vamos a seguir grabando. Obviamente tú vas a cortar todo. Venga para acá. No, aquí yo dejaría así un capítulo de dos horas. Oye, primero, primero. No, si no, no se grabó. Pero primero quiero que sigan a mi hermanito. Porque ha tenido ahí la disponibilidad de venir aquí a apañar. ¿Quién es ese hermanito? ¿A usted? Ah, ya. ¿Y cómo? Para que lo sigan, hermano. No sabe ni mi nombre en Instagram, por nada que ver. ¿Medina Relator? Ah, ya. Para que lo sigan a mi hermanito. Porque él va para arriba. Él es un crack, hermano. Va a estar ahí con nosotros posibles partidos. Ya es parte de la familia. Así que agradecido a mi hermanito. Agradecido también a mi compadre ahí, cámara amiga. ¿Cómo está la cámara? Para que la gente te vea. ¡Ah! El patito, hermanito. El mafioso de los Simpsons. ¡Ja, ja, ja! Y nada, hermanito. Se ganó hoy día. Estoy emocionado porque era un partido difícil y no podía perder de nuevo con los cabros. Y se viene el cuadrangular que se viene sorpresa. Que los cabros del Artista Urbano mostraron que tienen huevos y eso es lo que me deja contento. Oye, Cristo Febril. Contémosle a la gente que vamos a tener muchas sorpresas en tu canal, ¿eh? Sí, se viene. Muchas sorpresas. Muchos partidos, así que... Muchas cosas, cabros. Así que si quieren suscribirse igual al canal. Comence lo bueno y... Bacán, hermano. Van a ver el mejor capítulo. Muchas gracias, mi huechito lindo, hermano. Ya lo vamos a compartir un ratito. Chupetazo. Vamos a ver si se graba algo acá ahora. Chupetito. Pero no lo creo. Es que aquí se curan después los cabros, después muchos compromisos. Que borran esta parte, que las hueás hablan, hueás. Entonces, por eso, hermano, agradecido total. Gracias, gente. Esto fue... Normales que hablan. Hola, los que hablan, gente. Sigan el canal. Sigan a mi compadre, Cristo Febril, que está aquí. Oye, ¿y no podía ser la... ¿Cómo se llama? La voz de Cristo Febril imitada? No, hermano. Está muy difícil. Yo estaba muy distante con el barbero exótico.